Noticiero El Vigilante Última hora, en este momento, noticia de desarrollo. Nuestro reportero Carlos Pérez nos amplía la información. Varias marchas causaron caos vehicular en la ciudad capital por organizaciones campesinas que salieron precedentes del interior del país. Las manifestaciones se llevaron a cabo en la calzada Raúl, Aguilar Batres y en la calzada Roosevelt, en Obelisco, Zona 10 y también en la ruta hacia el Atlántico, Zona 18. La situación ha causado caos vehicular. Los participantes salieron de varios lugares a bordo de muchos microbuses.